Esto es Por eso estamos como estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El episodio de hoy es con un economista, un tuitero fervoroso, Luis Oliveros. Él es usbista, hablamos de cómo lo hizo sentir la caída del techo de la UCB la semana que pasó, la semana pasada. Hablamos de cómo él espera que pasen las cosas ahora en términos económicos, en términos políticos, ahora que se nombró un nuevo CNE, en términos culturales que parece que el país está estancadísimo. Conversamos también de lo que a él más le gusta y le disgusta de la sociedad venezolana. Le pregunté hasta el final que por qué cree él que estamos como estamos. Me parece que es una pregunta que va con el programa y quiero hacerse ahora a todos nuestros invitados que piensen, que me digan por qué creen que estamos como estamos, a pesar de que ustedes saben que yo detesto esa frase porque es súper simplista y no explica realmente por qué estamos como estamos. Y parte del podcast es entrevistar a un gentío para tener tantas voces, para uno poder hacerse una opinión de por qué realmente el país está tan jodido. Luis Oliveros va a estar con nosotros, así que lo dejo de una vez con ustedes. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Chamo? ¿Cómo estás? Bien, bien. No te voy a preguntar aquí, ¿cómo está la cuarentena? Porque ya estamos en el 7x7, 10x10. Aparte, yo tengo un hijo de dos años, tengo una hija de ocho, y tengo una esposa, coño, guara argentina. Entonces, las cosas han estado fluyendo bastante bien en la casa. Perfecto. Yo no me imagino eso. ¿De qué edad tienen tus Chamo? Dos y ocho. Dos el varón y ocho la hembra. Perro, Chamo. Yo amo las niñas. Yo quisiera tener puras niñas. Tengo dos sobrinas y me espera una tercera, pero no vivo con ella. Y he estado en cuarentena con ella un tiempo y digo, bueno, admiro a mi hermana. Así que te admiro por tu paciencia. Además de estar constantemente conectado al país, conectado en Twitter. Yo soy fiel seguidor tuyo. Me encanta todo lo que escribes. Admiro mucho que no tienes pelos en la lengua, Chamo. Gracias, Pepana. Gracias. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para no tener pelos en la lengua? Para decir, ¿sabes qué? Toma. Bueno, pues yo creo que ya tenemos bastante tiempo en esto y nos ha pasado tantas cosas que ya poner a endulzar la píldora de lo que quieres decir sin que alguna persona se pueda molestar por lo que estás diciendo. Yo creo que ya ese tiempo pasó. Y aparte, nos están pasando tantas cosas. Este país está tan mal. La tendencia es que va a estar peor. Y oye, pareciera como que hay mucha gente como que no le importa o que lo están viendo como algo natural. Hay mucha gente que se acostumbró a la miseria, y hay mucha gente que se acostumbró a la mediocridad. Entonces, mira, de vez en cuando hay que lanzar algún tuit que los... Yo les digo, los guerreros del teclado te caigan encima y, bueno, de vez en cuando que te lancen 20, 30 groserías, bueno, pero a veces el mensaje vale la pena decirlo. Pero tú a veces tuiteas tan duro que pareces un guerrero teclado también. Desde tu otra orilla, pero tú estás ahí dándole. Que el que se venga le damos. Yo creo que al final todos los que estamos en Twitter somos, de alguna forma, somos guerreros. Porque tenemos nuestras peleas particulares o las estamos iniciando o estamos buscando la forma de agravar la discusión. Y el tema de Twitter, las redes sociales, tú eres economista, estás constantemente analizando la situación económica, dándole luces a la gente de cómo interpretar cierta decisión gubernamental. Por ejemplo, el tema de la gasolina o el tema de que ahora aumentaron, también le volvieron a poner control de precios a los alimentos. ¿Cómo interpretas la situación actual? Estamos ahorita ya en mitad de junio de 2020. ¿Cómo interpretas la situación del país? ¿Hacia dónde va? ¿Va a haber elecciones pronto? ¿Qué crees, por las decisiones que se han tomado, cuál es el norte, tanto del gobierno como del país? ¿Cómo crees que lo están llevando? Mira, chamo, esa pregunta hoy casualmente la hablaba con un amigo que está en España. Y me preguntaba qué va a pasar en Venezuela. Y le dije, mira, saber qué va a pasar en Venezuela en este momento sería maravilloso saber lo que va a pasar por la semana que viene. Entender un poco este país ha costado, a todos nos ha costado. Tienes un gobierno, por un lado, que está haciendo su mejor papel, que es mantenerse en el poder. Y usa todas las herramientas que tiene a su disposición para hacer. Si tiene que pisar a Ricardo, si tiene que pisar a Luis, si tiene que pisar a Luis Carlos, si tiene que pisar a quien tenga que pisar, lo va a hacer, porque el objetivo es claro. Y para eso está trabajando y nos ha enseñado que son buenos en ese objetivo, mantenerse en el poder. Por otro lado, y ojo, eso significa que aunque yo sea muy socialista, tengo que volverme pragmático en tema económico en algunas cosas, bueno, lo voy a hacer. Si tengo que cobrarte la gasolina a 0.50 dólares el litro, te la escondo unos días para que después tú me pidas a mí que me te la venda barata, barata entre comillas, en 0.50, ¿no? Entonces, cuando la gente la pagó a 0.50 era una maravilla porque la venía a pagar a 2 dólares mucha gente, o 3 dólares. Entonces, y eso en Caracas, de barquisimiento que tenemos familiares y tenemos amigos, la cosa es un desastre y mientras más te alejes de Caracas la cosa es peor. Por otro lado, tienes una posición que, no estoy inventando el agua tibia, no es una posición monolítica, no es una posición con un líder espiritual único, a pesar de que haya partidos políticos que tengan tal vez líderes espirituales o únicos. Chico, no me hables así, no me hables así. No me digas esas cosas, que yo me altero, me da una cosa. Bueno, pero ciertamente es una posición que no le ha tocado fácil, una posición que ciertamente juega a ser democrática en un país donde ser democrático no genera beneficio, más allá de un tema de integridad, ¿no? Pero no te genera poder o no te ayuda a llegar al poder. Y en el camino tienes una crisis económica generada por un gobierno que hizo las cosas muy mal desde todo punto de vista, no solamente Maduro, sino Chávez, nos dejó con la peor crisis económica de la historia, no solamente de Venezuela, sino de América Latina. Tú agarras cualquier país de América Latina, Nicaragua, la Nicaragua es de los sandinistas, que tuvieron seis años en hiperinflación, no tenían este tema de recesión que tenemos nosotros actualmente en plena guerra, una guerra interna, ellos no tenían ese problema que tenemos nosotros. La Argentina después de Menem, o la de antes de Menem, o la Perú antes de Fujimori, por poner este ejemplo, nunca vivieron las crisis que vivieron nosotros. Entonces ciertamente Venezuela está con un problema político muy grande, un problema social muy grande donde la pobreza crece a pasos agigantados, donde cada día hay más pobres, donde Venezuela es una fábrica de pobreza, donde yo estoy convencido que cuando esto se medio normalice, desde el punto de vista de los vuelos, aquí vamos a volver a ver una diáspora como la que vimos en años anteriores, porque la gente va a salir corriendo, y ciertamente la situación va a estar muy difícil, ¿no? Porque aunque hemos visto una mejora en el tema de lo que es el abastecimiento, porque no podemos decir, no podemos mentir, que ahorita hay escasez, no hay escasez. Tú vas a cualquier abasto y consigues cualquier cosa. Hasta hay tiendas que te llevan delivery a la casa, por ejemplo. Tal cual, pero sí. Pero ciertamente la situación es muy delicada, la calidad del trabajo no es buena, el ingreso promedio del venezolano es muy bajo, la calidad de vida del venezolano es mala, es muy mala, la calidad de los servicios también. Entonces, ciertamente, pareciera que Venezuela, Paula, inexorablemente va a seguir este deterioro, la crisis económica va a continuar, la crisis política va a continuar, porque las crisis políticas se resuelven en elecciones, y no pareciera que en Venezuela eso sea una variable a tener en cuenta, por lo menos en el corto plazo, a menos que ocurra un milagro de aquí a diciembre, donde seguramente tendremos elecciones. Entonces, mira, el panorama para mí, y creo que no soy para nada alguien nuevo, que te está diciendo eso, sobre todo economista, te dice que el panorama es muy malo, desde todo punto de vista, y yo te diría que la única, tal vez, a que iba a pecar de ingenuo, pero tal vez uno pensaba que, mira, gobierno y oposición hablando para nombrar un CNE, para ver si había ciertas condiciones para una elección, ojo, te estoy diciendo que un poco ingenuo, bueno, mira, llegar a un acuerdo para un CNE, llegar a un acuerdo para algunas elecciones, llegar a un acuerdo para algún tipo de leyes que se necesiten para cambiar, por lo menos desde el punto de vista petrolero, algunas cosas. Eso yo creo que se dinamitó con la decisión del Tribunal Supremo y de este nuevo CNE. Ojalá que las cosas cambiaran, pero pareciera que Venezuela, el camino a Venezuela va a seguir siendo más complicado, la caída de la producción petrolera es muy fuerte, Venezuela vende a descuento, Venezuela es un petróleo que podría vender en 35 dólares, lo vende a la mitad, y a veces ni recibe los dólares, a veces le pagan en especies, le pagan con comida, le pagan con un poco de cosas. Entonces, ciertamente la situación es muy delicada y a uno le preocupa porque no ves capacidad de reacción, no ves capacidad de cambio, y ves a una cúpula, a una élite gobernante, que es muy lejos de pensar que se puede dividir, porque está pasando algo en el país, porque las cosas están muy malas, porque las sanciones están incidiendo, la vez que cada día está más unida, en torno a un único proyecto, que es el mantenimiento del poder. Te escucho optimista, yo creo que... Uno escucha a varios economistas, creo que tú eres el más optimista de todos. Yo soy el más ingenuo este, yo soy el más ingenuo y el más gallo, pero este... Pero eso es necesario, tener ese grado de, yo creo en la bondad, incluso de los malos, debe haber algo de bondad, porque uno cree en el yin y el yang. No puede ser todo malo, algo ahí, algo de blanquito debe tener. Algo bueno debe tener, sí, sí, lo que pasa es que, wow, esta es una crisis que va para siete años. Esta es una crisis que... ¿Por qué siete años? ¿Por qué luego? ¿Por qué...? Venezuela, cuando los economistas hablamos de crisis como tal, empezamos a hablar cuando cae el PIB. El primer año de caída del PIB es el año 2014. El último año de crecimiento de Venezuela fue el 2013, crecimos 1%. Las economías están creciendo 5, 6%, Venezuela 1%, pero bueno, crecimos. ¿Ok? Fue el año que, bueno, todos sabemos el año de la transición, muere Chávez, aparece Maduro, pero ya el año siguiente caen los precios del petróleo y ya esta economía venía muy mal, muy mal manejada por Chávez. Chávez hace todo lo posible por ganar las elecciones enfermo. Le queda Maduro, Maduro no le para a la economía, a pesar de que le presenta un tremendo plan económico, todo eso no. Lo que hace es tratar de fortalecerse desde el punto de vista político y la economía empieza a caerse y viene una caída fuerte de los precios del petróleo, pero ya esta economía venía pistoneando, como decimos en criollo, ese carro venía pistoneando y la caída de los precios del petróleo lo que hizo fue, bueno, la bajada de tazón y sin frenos. Y aquí empezamos a caer desde el 2014 hasta la fecha una caída como nunca. Hemos visto, como te dije, no solamente en Venezuela, sino en la región. Si tú agarras y dices que la economía venezolana en el año 2013 era un 100%, Venezuela cierra este año niveles de 25%, o sea, en ese trayecto hemos perdido 75% del tamaño de la economía. Yo pongo un ejemplo, agarro una torta, divídele en cuatro, esa es la economía en el 2013, quítale tres pedazos, un solo pedazo de la economía en el año 2020. Entonces, por eso es que esta es una economía donde tú vas a un centro comercial y ahora es raro ver muchas tiendas abiertas, más allá del tema de la pandemia. Antes de la pandemia uno entraba a un centro comercial y veías muchas tiendas cerradas, muchas empresas que cerraron, obviamente millones de, no millones, pero cientos de amigos o decenas de amigos de uno que se han ido, industrias que ya no están produciendo, Venezuela producía tres millones y pico de barriles, el último número de Reuters habla, la OPEP habla de 573, pero la semana pasada la producción de Venezuela estaba en 370 mil barriles. Estamos hablando que Venezuela en cuestión de 10 años está produciendo el 10% de lo que producía de petróleo y eso es prácticamente la única industria que produce divisas en Venezuela. Entonces, tienes una economía muy pequeñita, tienes una economía con muchísimos problemas, una economía donde tú entras a un banco y no sabes bien qué vas a hacer porque no hay absolutamente nada que hacer en un banco. Vas por lo menos a unos restaurantes, ahora tú ves los restaurantes llenos, pero es que ahorita debe haber el 20% o el 10% de los restaurantes que había hace 10 años en Venezuela. Entonces, la gente pasa y ve cuatro o cinco carros en un restaurante y dice, están full. Pero, ¿cuántos restaurantes quedan en Venezuela? Antes uno encontraba muchísimo tráfico en Caracas. En un parquecimiento nunca había tráfico, pero en Caracas en Caracas siempre hay tráfico, ahorita más allá de la pandemia ya no hay tráfico y más aún ahora con el tema de la gasolina, la gente no puede darse el lugo de estar paseando. Entonces, es una economía muy diferente, una economía que se está apareciendo, mucha gente se pone brava conmigo, sobre todo mis amigos chavistas, a que Venezuela se está apareciendo Haití, Venezuela es la nueva Haití de la región, Venezuela es más pobre y vamos a ser más pobre que Haití y que Cuba. En Haití, Cuba no hay los problemas que tiene Venezuela actualmente. ¿Hay posibilidades de revertir esto? Obviamente, claro que sí, pero necesitas un cambio político, con un cambio político, si un cambio político seguirás teniendo sanciones, seguirás teniendo gente tomando decisiones equivocadas, una economía que no genera confianza, una economía que no te genera reglas del juego clara para tu invertir. ¿Quién invierte en Venezuela hoy más allá de montar un bodegón que son cuatro mesas y dos sillas y dos chicas más bonitas que te vendan unas Nutelas ahí? Es muy difícil estar vendiendo, estar invirtiendo en Venezuela más allá de que tengas seguro un proyecto y que le vayas a ganar mucha plata, porque tienes que exigirle mucha plata de ganancia a un proyecto en un sitio donde hay tanto riesgo. Entonces, ciertamente es complicado, los problemas económicos y sociales en Venezuela están bastante complicados. Luis, hay algo que yo no he terminado de entender y creo que probablemente mucha gente tampoco, es por qué destruyeron la industria petrolera si era la gallina de los huevos de oro. O sea, con la industria petrolera el país estaría mucho mejor y seguirían en el poder probablemente de una manera mucho más autoritaria pero menos dictatorial como han tenido que aplastar al país para poder mantenerse en el poder. ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue una decisión premeditada planificada o no? Mira, esa es la pregunta que yo le he hecho a conocidos que se aviste le digo tú no tocabas PDVSA la dejabas produciendo 3 millones y hoy tuvieras 70% de la población aplaudiendo por lo menos a Maduro diciendo Maduro lo está haciendo bien o bueno vamos mal pero vamos bien o me resteo contigo ese tipo de cosas y aparte seguirías teniendo poder para seguir metiéndote en la economía argentina en la economía boliviana en la economía chilena etcétera etcétera mira la respuesta que yo tengo y nosotros hemos escrito al respecto y la respuesta que uno tiene es que el proceso revolucionario de destrucción institucional que empieza por tratar de hacerse el control de PDVSA para tener los ingresos en divisa para tratar de meterle mano al Banco Central y a las reservas internacionales para tratar de que PDVSA le vendas le vendas cambien la manera en la cual estaba vendiendo petróleo a los chinos y a la India y menos a Estados Unidos donde los huevos de la canasta que los tenías en Zulia en Monagas con crudo liviano pasaran a la a la a la el tema a la faja petrolífera donde hay petróleo pesado pero bueno esa era la obsesión de Hugo Chávez era que la destrucción institucional en el día estaba tan bien montada que inexorablemente le iba a llegar a PDVSA que inexorablemente la extracción de recursos que le estaba haciendo a PDVSA era tan grande que ahí tienes por lo menos un resultado de unas refinerías en el piso unas refinerías que deberían producir más de 100 mil barriles 200 mil 250 mil barriles de gasolina para sobre abastecer la demanda actual la demanda interna hoy apenas estarán produciendo como muy optimista 40 mil 50 mil barriles diarios de gasolina entonces mira yo creo que al final el mismo proceso se comió a instituciones como PDVSA a instituciones como el Banco Central al país en general a la Universidad Central de Venezuela al final es como el barbarazo bueno esa destrucción institucional encabezada por Hugo Chávez y potenciada por Nicolás Maduro se tenía que llevar a organismo o a entes tan importantes como PDVSA y que tuiteaste sobre el techo de la UCB que se cayó tú eres UCBista ¿no? sí soy UCBista doy clases en la UCB hice un posgrado en la UCB a todos nos duele oye ojo a ver se quemaron la biblioteca de la UDO a todos nos tuvo que doler y obviamente eres UCBista te duele que el techo de la universidad se caiga pero lo más traje es que no nos extraña dar clases en la central yo he salido a las 7 de la noche de la central y estás rezando porque te pueden meter un tiro te van a robar el carro o sea la universidad cambió la universidad que nosotros que yo viví yo soy mucho mayor que tú que yo viví no es la universidad y ojo ya estaba bastante deteriorada no es la universidad que tenemos y que uno puede ir actualmente o sea dar clases es un desafío no solo desde el punto de vista del dinero uno lo hace por amor pero es donde te vas a parar que te vas a encontrar cuando llegues al aula si el aula no está cerrada los baños pueden tener una semana o dos semanas que no los limpian y así te puedo ir o sea la basura puede tener un mes que no la recogen yo he estado dando clases y al lado hubo un atraco y robaron a todo el salón y cuando la gente de seguridad llegó a la hora y estábamos al lado estábamos al lado de la gente de seguridad y se tardaron una hora en subir un piso son muchas cosas que han pasado a la universidad pero uno al final empieza a entender qué es lo que está pasando y más allá de la destrucción de la universidad que tiene muchos años también tienes una cúpula política que lo que le interesa es que haya un pueblo que no le meta mucho a la educación porque un pueblo sin educación es fácilmente manipulable y fácilmente le puedes decir lo que va a hacer te insisto a uno le duele mucho lo que está pasando con la educación en el país y eso de la central lo vamos a seguir viendo va a ser algo común comentaste algo que para mí es clave y es que que lo que molesta o lo que duele es que no nos extrañe que ese tipo de cosas pasen ¿qué opinas tú cuando la gente dice pero por qué se sorprenden si era obvio que eso iba a pasar yo creo que aunque ya sabemos que va a pasar aún hay que sorprendernos claro claro sin duda la capacidad de sorpresa no puede no puede cambiar oye te robaron porque saliste con con el iPad en la mano con el teléfono en la mano pero es que eso es lo que no debe ocurrir porque me van a robar a mí le quitaron los partidos políticos a Acción Democrática y a PJ bueno y de qué se sorprenden de eso te tienes que sorprender si tú perdiste la capacidad de asombro ante esa cosa bueno eres un zombie y te digo yo fui a Cuba yo fui a Cuba hace 12 años algo así fui a Cuba fui con mi esposa estábamos recién casados no fue la luna de miel por cierto pero pero fuimos a conocer un poco y fuimos a un grupo a conocer cómo era Cuba a ver qué es lo que estaba pasando y ojo tú veías allá unas cosas que las estás viendo ahorita de manera bastante clara pero una de las cosas que te llamaba la atención es ese cubano que parecía un zombie en la calle que prácticamente nada lo preocupaba que prácticamente nada lo lo sacaba de esa de esa tranquilidad de zombie y que por lo menos después en la noche se iba al malecón a caminar a hablar con sus amigos a bailar y después llegaba la policía y lo sacaba y se iban tranquilamente a sus casas ese cubano que a las 4 de la tarde salía del trabajo como un borreguito directo a su casa sin quejarse sin ponerse bravo sin nada el cubano parece un zombie y yo tengo mucho miedo que en Venezuela ya estemos así acabaron con la acción democrática le dieron la acción democrática a otra persona bueno era lo esperado el Banco Central tiene dos años que no publica la cifra de balanza de pago y de PIB raro es que lo publicaran no nosotros tenemos que seguir peleando por un país diferente al que tenemos actualmente con todos los peligros que significa eso en un país como Venezuela con un régimen autoritario como el que tenemos en Venezuela pero tienes que seguir teniendo eso porque si no caes en un sueño como de zombie y ya ya estás en otro nivel ¿tú crees que la dolarización del año pasado o la bodegonización del país hizo que nos empezáramos a zombificar? porque en un momento hubo como una calma mira a ver ciertamente veníamos de tiempos muy malos y la gente llegó como noviembre diciembre cobraron sus utilidades y la gente dijo yo tengo ganas de gastar algo en mí no voy a pararle al tema político porque el tema político no lo van a resolver estos tipos no lo van a resolver y la gente salió a comprarse aunque sea un televisor o aunque sea no sé un audífono algo salir a la calle porque la gente lo necesitaba necesitaba ese espacio yo siempre le digo a la gente más allá de la situación que estás viviendo date un gusto sal con tu familia dar una vuelta no es que te vayan a gastar toda la plata no porque tampoco lo puedes hacer pero y la gente salió a darse un gusto me llama yo fui yo pasé por una por una tienda famosa por ahí por las Mercedes estaba nueva y había como un amigo estaba delante en el carro y yo estaba atrás y había como 40 personas adentro se veía mucha gente pero 40 personas no había mucho más de eso comprando televisores y un amigo me dice viste comenzó la bonanza le digo si una bonanza son 40 personas cuánto es el total de la población para que 40 sea una bonanza tú lo que estás viendo es una tienda que en el mundo está vendiendo más barato que Amazon porque en este país de tantas distorsiones y de cosas raras le quitaron los impuestos de entrada los aranceles a las importaciones la gente se está aprovechando para traer cosas bueno ese tipo trajo 100 televisores 1000 televisores los está vendiendo a un precio parecido al de Amazon y la gente está aprovechando ¿es eso una bonanza? no eso no es ninguna bonanza ahí no se está generando ningún valor ni se está haciendo nada ¿cuántos edificios hay en las Mercedes que están vacíos? de noche yo le digo a la gente de noche pasé por su urbanización y vea cuántos apartamentos de su edificio están vacíos y después saque cuentas cuántas empresas funcionaban cuando usted estaba estudiando o que usted recuerde cuántas están funcionando actualmente cuántas personas le dicen que se sienten cómodos en Venezuela y cuántas personas se quieren ir ahora eso fue eso fue como un down diciembre tenemos ganas de celebrar de darnos un gusto pero ya tuve ellas Caracas en enero y en febrero y era la Caracas una Caracas pobre una Caracas lenta que empieza otra vez una actividad económica lenta pero que la gente necesita resolver su problema porque más allá de que tú y yo tenemos alguna afinidad política nosotros no podemos estar esperando que venga alguien de la oposición a resolver nuestros problemas tenemos que ver cómo hacemos para resolver nuestro ingreso entonces la gente estaba saliendo la calle estaba viendo cómo hacer para resolver pero seguíamos teniendo una economía muy pequeña esa economía no creció en el primer trimestre cayó 20-25% en el primer trimestre imagínate cuánto cayó en este segundo trimestre que la gente no pudo salir por la cuarentena entonces una economía que se hace más pequeña ¿hay algún segmento de la población que le mejora la vida a los bodegones? claro que sí y para mí no es despreciable ni es criticable que haya bodegones me parece muy bien es actividad económica es emprendimiento es una economía privada ah que todos los bodegones son enchufados no puedes generalizar en una economía como esta que la única la única gente que tiene los que compran son los que tienen dinero solo bueno habrá gente que habrá robado 10 dólares y fue a comprarse unos chocolates para regalarlo a sus hijos yo no puedo decir que una persona que esté comprando unos chocolates sea un millonario o sea no está mal que tengamos bodegones lo que tenemos que tener son muchísimas más tiendas muchísimo más empleo una moneda estable que la gente pueda ahorrar que la gente pueda ahorrar y comprarse una casa esas son las cosas que tiene una economía y no las estamos teniendo aunque parezcan 100 mil bodegones más ¿qué puede hacer la gente Luis en este contexto tiene una plata que está ahorrando que está trabajando que puede hacer con ese dinero ¿qué le recomiendas tú ahorrar más comprar gastarse en cosas o sea ¿qué puede hacer desde el punto de vista de la finanza individual o la finanza de la casa? mire chamo lo primero es que ya estamos grandes para ese tema de ahorrar en Bolívar coño no ni en lata de atún ni en lata de atún ni en aceite de oliva nada no no nada de eso nada de eso a ver usted tiene una plata bueno usted está seguro que en su trabajo lo que usted hace si lo vota mañana o deja de hacerlo mañana usted está bien desde el punto de vista económico entonces primero usted tiene si va a ahorrar ahorra en divisas guarda esa plata en divisas mantenga un colchón por si acaso pasa algo porque usted no sabe en el trabajo que usted está en una economía como esta si usted va a pasar seis meses sin trabajar o un año o tres meses o nueve meses lo otro bueno mire cómo está su calidad de vida está bien está regular está mal perdió el cable bueno busque opciones porque usted necesita televisión su familia necesita televisión sus hijos necesitan televisión más allá de la gente que diga que no veas televisión ese tipo de cosas pero si necesita por lo menos para un esparcimiento sobre todo un esparcimiento que no es costoso y un esparcimiento que lo puede tener si volvemos a una cuarentena si salir le cuesta caro el tema de la gasolina está costoso ese tipo de cosas haga su plan de vida quiere estar en Venezuela no se quiere ir bueno entonces empieza a ahorrar esa plata empieza a pensar en qué va a ser una de las cosas que le dice a uno a la gente es invierte en ti mismo ya te graduaste ya hiciste el posgrado estás estudiando un idioma fuiste al médico eso es importante te hiciste un examen de sangre tienes un seguro en Venezuela hay que tener un seguro ir a una clínica es un problema entonces mira yo creo que hay un checklist de cosas que la gente tiene que tomar en cuenta la gente ha vivido demasiadas cosas o sea decirle a la gente bueno mira cuando vayas al supermercado revisa los precios ya la gente tiene un PHD en cómo hacer eso la gente tiene un PHD en revisar los gastos en panes si tengo un pantalón para que me voy a comprar otro pantalón si tengo dos pantalones para que me voy a comprar un tercero esos zapatos están feos bueno pero todavía me sirven y los puedo usar por lo menos 3-4 meses más así que voy a darle largas al asunto ese tipo de cosas la gente las tiene muy claras pero bueno es el paso de no mira por lo menos hay un banco en Venezuela que no me va a abrir la cuenta de ahorro y tú te vas a molestar porque no te hagas una cuenta de ahorro en Bolívar o sea no pierdas el tiempo en eso pierde el tiempo en ver cómo hacer para abrir una cuenta en divisas en un banco que te genere confianza y que tú puedas depositar tu plata ahí para que no tengas esa poca plata debajo de un colchón esas son las cosas más efectivas que te puedas ir después y tengas esa plata ahí que tengas una tarjeta de débito que te pueda resolver ante un problema esas son decisiones que la gente tiene que tomar un seguro pensar en invertir en uno si la gente se va o aquí mismo porque la competencia va a ser muy fuerte voltearse y ver cómo está la familia darle un cariño a la familia sacarlos de vez en cuando estar juntos vivir momentos de calidad porque en este momento de crisis la familia es el respiro y adicionalmente es el sitio donde tú más tienes que cuidar a la gente y si se le hace difícil abrir una cuenta en divisas tú recomendarías la criptomoneda ¿tú confíes en las criptomonedas? mira sí confío pero eso no es yo le digo a la gente que no que no se enrede tanto primero busque su cuenta después vea lo de las criptomonedas porque la gente a la gente le cuesta el tema de las criptomonedas no está para todo el mundo eso hay un algoritmo que entonces es un precio que es muy volátil el bitcoin un día vale 7 mil dólares y otro día vale 10 mil entonces la gente coño me volví millonario perdón perdón por la grosería o concha le perdí perdí un realero entonces yo le digo a la gente que primero vaya vaya escalando vaya haciendo vaya estudiando pero meterse con criptomonedas si tú no sabes bien y no tienes el estómago para aguantar vaivenes es un poco complicado y más claro estamos en Venezuela todos aguantamos vaivenes todos los días pero que tu patrimonio esté ahí es difícil hace rato comentabas el tema de que te da miedo que nos volvamos una sociedad zombie creo que esa apatía zombie tiene que ver más con el comunismo que con como somos como venezolanos pero yo quisiera saber para ti cuál es la mayor virtud y al mismo tiempo el mayor vicio o lo que más te disgusta de los venezolanos como sociedad lo que más te guste y lo que más te disgusta mira yo tengo un amor-odio con ese tipo de cosas porque yo estoy en una cola y yo siempre estoy esperando que venga un compatriota que le hace eso a mí me pone mal un compatriota de su madre un compatriota de su madre ese tipo que llega y se las da del vivo la viveza criolla es de las cosas que más me molesta en la vida o la persona que te decía Ricardo yo me merezco una gasolina barata pero ¿por qué te mereces un poquito? ¿qué te vas a merecer tú? no es que yo nací aquí bueno ¿y qué importa? o sea tú tienes que trabajártelo para hacer eso tienes que hacer méritos para eso ese tipo de cosas en Venezuela no me molestan enormemente ¿no? oye virtudes que más allá de que a veces a uno le puede molestar los chistecitos todo el tiempo me parece que es una manera como de de bajar un poquito el nivel de estrés ¿no? como que bueno Ricardo las cosas están mal pero vente para mi casa y nos tomamos una birra oye uno siempre puede encontrar a alguien que te diga ese tipo de cosas o bueno mira podemos estar peor mira mira en Miami hoy consiguieron tres mil casos de COVID allá eso lo van a volver a cerrar entonces tú dices bueno está bien vamos a alegrarnos porque al otro le va mal hay mucha gente que es así entonces tú dices como que bueno el venezolano trata de sentirse bien y eso eso es bueno pero yo creo que el venezolano yo creo que ese conformismo ese servicios públicos baratos ese el especulador que claro ¿cuánto cobras tú por ir a a mi compañía? X dólares eres un especulador pero ¿por qué es un especulador? es su trabajo tú decides si lo compras o no o Luis ¿cuánto es tanto? eres un especulador estás abusando es mi trabajo yo decido cuánto vale el venezolano tiene que cambiar ese tipo de mitos del especulador de que el culpable es el panadero que no hay pan o que el pan está caro porque no hay mil panaderos y yo decido a cuál comprarle no que ese es el panadero culpable no o el tipo del abasto o déjame ver en cuál línea aérea voy para Barquisimeto wow me cuesta 100 dólares el pasaje pero ¿por qué? son unos ladrones es la única línea aérea que hay ¿y por qué es la única línea aérea que hay? bueno porque se han creado los incentivos nefastos para que solamente haya una línea aérea entonces mire yo creo que el venezolano como sociedad tiene que cambiar y ojalá que esta crisis tanto golpe que se ha dado haya prendido la lección y aquí no estoy hablando de que oye tengamos una economía de mercado no pero que tenga que esa mente se abre tú hablabas del tema del comunismo todas las cosas malas negativas del comunismo del socialismo pero de esta misma sociedad que se creía dueña de todo que se creía con derecho a viajar a Miami con dólares preferenciales eso no es socialismo eso es vagabundismo eso es sinvergüencismo eso es ser bueno esas son las cosas que de verdad me molestan más el venezolano que me molestan enormemente y bueno la capacidad también del venezolano para emprender hay que reconocerlo el venezolano es emprendedor y Barquisimeto es una de las ciudades una de las ciudades y el estado Lara en general uno de los estados donde más emprendimiento hay tal vez porque ese estado no tiene recursos naturales como tienen otros entonces le ha tocado trabajar y echarle pichón pero en líneas generales el venezolano es emprendedor y eso es bueno tal vez emprende eso de que le gusta yo tengo un amigo que dice bueno el venezolano es emprendedor que hasta le gustan los esquemas piramidales pero más allá de eso y de ese tema de los chistes el venezolano trata de salir adelante lamentablemente nos han tocado unos tiempos muy difíciles nos ha tocado un sistema muy difícil nos ha tocado una élite gobernante muy complicada y bueno ojalá que el venezolano no solamente salga de esto sino que salga bien que haya aprendido la lección para que no vuelva a caer y que todo ese empuje que trae y todas esas ganas de trabajar por el país se vuelvan en un futuro cercano y que podamos tener un país muy diferente al que tenemos actualmente Luis este programa se llama Por eso estamos como estamos y básicamente lo que busca es encontrar causas de por qué llegamos a esta situación a pesar de que yo odio la frase porque la gente siempre la usa para acusar igual yo brother igual yo iba a decir ya la detesto yo detesto esa frase y la idea de este programa es hackearla y volverla ñoña es como es un rompecabezas hay que despedazar las piezas y dejarlas en lados distintos para que más nunca la usen para que más nunca sirva pero si yo te tuviera que preguntar por qué crees tú que estamos como estamos sin dar una sola respuesta simple qué dirías yo creo que el venezolano ante a ver el venezolano fue muy ingenuo y creyó que el proyecto político que le estaban implementando no iba a generarle los problemas que le está generando cuando muchas personas vieron en quien estaba instrumentando esto tú por querer una economía barata por querer estar cómodo por querer tener un conjunto de cosas estás dándole un poder a gente que no tienes por qué dársela y que después va a ser difícil quitársela no chico yo no creo y esa persona que te estaba diciendo Ricardo cuidado dijo bueno por eso es que estamos como estamos y lamentablemente yo creo que el ver a Hugo Chávez porque mucha gente te decía Hugo Chávez es un indio un bruto Nicolás Maduro es un maburro bueno ese un burro tiene siete años en el poder y no pareciera que está está cerca de entregarlo y Hugo Chávez tuvo ¿cuánto? 98 hasta el 2012 tuvo como 14 como 13 12 y si estuviera vivo seguramente estuviera todavía en el poder lamentablemente yo creo que esa ingenuidad pero también eso como que no vale Ricardo se va a quedar va a cambiar la constitución para reelegirse no vale proyecto socialista en Venezuela no chico imposible yo no creo por eso que estamos como estamos o a mí me hizo horrible también la frase te la estoy te la estoy diciendo porque por el programa pero a mí me parece que la frase oye terrible terrible pero es muy simplista gracias Luis gracias por tu tiempo por dedicarnos estos minutos y nada nos vemos pronto bueno después de la cuarentena será seguro hermano fuerte abrazo que te vaya muy bien por el barquecimiento fuerte abrazo cuídese mucho este fue todo el episodio de hoy muchísimas gracias por verlo o por escucharlo si lo escuchan en Apple Podcast por favor denle cinco estrellas que eso ayuda a posicionar el podcast déjenme una reseña si tienen unos cinco minuticos lo voy a agradecer muchísimo gracias a mis patroncitos aaron guzmán antonio carla carlos eduardo danela fernanda leal gabriel castillo gustavo laguna iván quintero jacobo montaño marcel marini marcela cabrera moisés viloria patricia rau samuel pieters y vladimir lópez son mis socios del patreon que me ayudan a llevar a cabo estos episodios métanse en patreon.com slash rsbufalo para ayudar a producir este podcast vienen muy muy buenas noticias que todavía no les voy a revelar pero recuerdan la primera temporada de este podcast que fue webshow les dejo la pista por allí por favor denle like comenten compartan con sus amigos sigan suscríbanse al canal de youtube que eso me ayuda a crecer el programa me ayuda a crecer el canal y les voy por favor háganlo todo pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos